Gracias, buenas tardes. La denuncia del ministro de Educación cobra más importancia debido a que en el país existen antecedentes de atentados contra servidores públicos. Es por ello que legisladores piden al gobierno no dejar pasar por alto la presunta amenaza de la que fue objeto el funcionario. El Estado Dominicano tiene que poner a funcionar los organismos investigativos para que se determine la veracidad de la denuncia. Esta amenaza de que está siendo objeto el actual ministro de Educación nosotros entendemos que el gobierno debe de ponerle atención. Hay que brindarle protección y cuando se trata de un ministro pues con mayor razón hay que ampliar las medidas. Aquí en este mismo congreso se han ampliado algunos aspectos de la seguridad. Aunque por este caso el ministro de Educación acudió ante el Departamento Nacional de Investigación. Hay congresistas que entienden que es la Procuraduría General la que debe de iniciar las indagatorias del lugar. Primero esa denuncia debe investigarla inmediatamente el ministerio público. Luego si el congreso entiende que debe llamarlo para realmente tener un intercambio con él y darle la protección institucional, civil, que requiere como funcionario, eso es otra cosa. Yo creo que la integridad física de cualquier dominicano o dominicana debe ser preservada en cualquier institución. Mientras algunos afirman que la amenaza del ministro Hernández se debe a las revelaciones sobre presuntas irregularidades que ha hecho desde que llegó al Ministerio de Educación, otros congresistas le restan importancia a las declaraciones del funcionario. Porque el mismo ministro ha demostrado y ha denunciado que se han pagado muchos artículos, libros, butacas y todo este inmobiliario de escuela y no se ha entregado perdón y eso ha conllevado entonces que esas personas estén haciendo este tipo de amenazas. Los diputados recordaron tragedias que han ocurrido en el país como los asesinatos del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera y del alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos. El ministro de Educación detalló que la amenaza de muerte en su contra fue hace un mes y que la recibió por escrito. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.